Si has instalado iOS 18, sí, la aplicación de fotos ha cambiado un poquito. Y va a seguir siendo así, así que cuanto antes te acostumbres, mejor. Y por eso estoy hoy aquí yo, para poder enseñarte algunos truquitos que he ido detectando con el uso de estos últimos días y que considero que te van a ser muy útiles y de esta manera acabes acostumbrándote. Mira, lo primero que voy a hacer es enseñarte la interfaz. Hay algunas cositas que son muy parecidas de la anterior versión de iOS 17, pero considero que es importante que empecemos por lo básico. Esta de aquí es la nueva vista de la aplicación de fotos, ¿vale? Tenemos una vista un poquito más minimalista. Creo que lo que han intentado es que esté todo al alcance, ¿vale? Que lo tengamos todo a la vista. Entonces, obviamente, podemos movernos por gestos. Hacia arriba tenemos, obviamente, el catálogo de fotos. Hacia abajo tenemos estas nuevas vistas, donde están los álbumes, las carpetas, las colecciones, que luego veremos. Si nos movemos hacia la izquierda, pasamos a una vista mensual o incluso anual. Y, obviamente, también podemos navegar con estos tres botoncitos de aquí. Truquito extra, por si esto no lo sabías, con los dedos, si hacemos así pinza, podemos hacer zoom. Y así podemos cambiar la visualización de esta vista de fototeca, ¿vale? Entonces, simplemente hacemos así para ver si queremos más o menos zoom. Entonces, en esta misma ventana, estas flechitas de aquí tienen ahora mucha importancia. Antes de nada, aclararos que estoy utilizando una beta. Por eso veréis palabras en inglés, ¿vale? Porque yo tengo que crear este contenido antes de que salga iOS. Entonces, bueno, pues veréis que hay algunas palabritas, algunas frases en inglés. Pero vosotros lo vais a tener totalmente en español, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a poder, si queremos ver lo más reciente, ordenar también por fecha de captura. Esto creo que está muy guay porque a veces nos han enviado alguna foto por airdrop. Pues, yo qué sé, nuestro primo. Y de repente, pues esa foto está tomada en 2020. Entonces, tú esperas encontrarla en la última foto porque es lo más reciente. Pero como se tomó en el 2020, si estuviera seleccionada esta opción, lo que nos enseñaría es que esa foto hay que encontrarla arriba del todo en 2020. Después también encontramos filtros. Y esto está muy guay porque ya luego más adelante verás que el tema de los favoritos y las capturas de pantalla se han redistribuido. Entonces, desde este menú, ahora podemos filtrar lo que queramos que se vea en la fototeca. Es decir, que si yo quiero, solamente le puedo decir que me muestre solo los vídeos o solo las fotos o vídeos y fotos, ¿vale? Hay que ir deseleccionando y seleccionando. Y luego, por otra parte, las opciones de visualización. Esto es muy importante porque por aquí podemos seleccionar si queremos zoom in o zoom out, que es lo que os he enseñado a hacer con los deditos. También podemos seleccionar la proporción de las fotos, ¿vale? Como se muestran. Ahora yo lo tengo pues totalmente expandido, ¿vale? Es decir, que se ve cuadradito, pero si, por ejemplo, son fotos en horizontal o en vertical, haciendo clic aquí nos dice exactamente el formato de las fotos. ¿Veis? Por aquí tengo horizontal y por aquí tengo vertical. Y luego, por otra parte, la novedad es que ahora podemos ocultar elementos de la fototeca, que no es lo de filtrar. Esto es otra cosa distinta. Es básicamente si queremos, por ejemplo, que se muestren también las capturas de pantalla o no, ¿vale? Y también las fotos compartidas contigo, que son las típicas fotos que si utilizas la aplicación mensajes y te sueles enviar fotos con tu familia, como es mi caso, o con amigos, esas fotos que te guardas desde mensajes son compartidas contigo, ¿vale? Entonces, el tema de las screenshots, capturas de pantalla o grabaciones de pantalla, a mí personalmente desde que pusieron esta opción con iOS 18, lo tengo quitado. Me parece que de esta manera también reducimos mucho ruido visual y luego te enseñaré dónde están, porque aunque las quites de aquí y no se visualicen, no se pierden, ¿vale? Podrás seguir haciendo capturas. Entonces, luego te enseñaré dónde se guardan. Yo personalmente quitamos esta opción de visualizar las capturas de pantalla. Entonces, arriba del todo encontramos un icono en azul que es una lupa. Y es que han rediseñado también la animación de búsqueda para encontrar las fotos que necesites o vídeos. Cuando hacemos clic, atención, aparece esto. Y esto me gusta mucho porque da la sensación de que es una aplicación un poco más inteligente, ya que para empezar, arriba del todo, te va a mostrar fotos recientes, ¿vale? De cosas que o hayas buscado, como en mi caso, cena, o que hayas recientemente visto, editado o compartido. Y luego, por otra parte, en el buscador, donde tú ahí tienes que poner texto, ahí te va a recomendar cositas según lo que hayas hablado, compartido, todo esto, ¿no? Entonces, en mi caso, pues estos días estoy hablando de viajes y con Nikias y además estoy en casa. Entonces, él me lo detecta y ahora yo haciendo simple clic en viajes, se nos mostraría todas aquellas fotos que hemos hecho, pues en un viaje. Esta vista, sinceramente, me gusta un montón porque arriba nos muestra los álbumes que hemos creado nosotros con esas fotos. Abajo, top resultados, que no sé cómo se habrá traducido el español, pero supongo que mejores resultados, donde nos indica, pues a lo mejor fotos que hemos dado me gusta, efectivamente, tengo favoritos, o directamente, pues fotos que hayamos utilizado. Y abajo, resultados generales, ¿vale? Que obviamente podemos filtrar otra vez las mismas opciones que en Fototeca, es decir, en la vista general. Y también, desde aquí, podemos seleccionar todas las que queramos. Seguimos con los botones superiores. Arriba tenemos seleccionar, obviamente, pues seleccionamos las fotos que queráis. Y después tenemos la última opción que, por fin, han introducido iCloud dentro de la aplicación de fotos. No tiene muchísima utilidad, pero bueno, me gusta que hayan incluido un menú aparte, solo de iCloud. Y ahora, haciendo clic, tenemos esta vista. Esta vista es especial, primero, porque podemos ver cuándo se ha sincronizado. Ya sabéis que muchas personas pagan iCloud por el tema de la copia de seguridad, por si os roban el móvil, lo perdéis. Al menos que tengáis las fotos aseguradas. Hay mucha gente que le importa mucho el tema de los recuerdos. Entonces, de esta manera, podemos ver si se ha sincronizado con iCloud. Anteriormente lo teníamos, pero teníamos que bajar hasta el final y ahí aparecía si se estaban sincronizando. Ahora lo tenemos en una vista apartada. Ya os digo, yo creo que con este rediseño lo que buscan es tener en una misma pantalla, sin elementos que estorben o que molesten, tenerlo todo para que puedas gestionarlo de la mejor manera posible y las cosas que sobraban o que era de información, apartarlas. Ahora te lo enseñaré. Entonces, aparte, también tenemos esas fotos compartidas. Y después podemos, bueno, un par de opciones para poder regular mejor nuestra fototeca, ¿no? Pues si queremos mostrar el álbum oculto o el HDR completo. Así que si algún día queréis hacer esto, pues que sepáis que se encuentra aquí. Truquito extra por si necesitáis un poquito de ayuda para poner orden, ¿vale? Hay aplicaciones como Clean My Phone, que lo voy a buscar ahora mismo, que lo que va a hacer es básicamente buscar y eliminar duplicados, fotos borrosas, capturas de pantalla y todo tipo de contenidos innecesarios. Ya lo les hay. Simplemente le damos a analizar y ahora empezaría a rebuscar en tu fototeca para optimizar espacio. Cosa que muchas veces me preguntáis cómo lo suelo hacer. Pues así. Si os interesa esta aplicación, que ya veis que funciona súper bien, estáis de suerte porque os voy a hablar del patrocinador del vídeo de hoy. Y es que esta app, como muchísimas otras, las vas a poder descargar gratis desde Setup Mobile. Un mercado de aplicaciones alternativo para tu iPhone o iPad. Hay más de 50 aplicaciones actualmente, aunque seguirán obviamente poniendo muchas más. Además que son seguras, ¿vale? Porque todas las aplicaciones son revisadas antes de ser añadidas al catálogo. No tienes cargos adicionales ni compras dentro de la app, lo cual la descargas y listo. Se habrá desbloqueado como si la hubieras comprado. Solo que te interesen dos aplicaciones del catálogo, pues por ejemplo esta de Clean My Phone o yo que sé, esta misma de cuenta atrás, ¿no? Pues para saber cuántos días quedan para ese evento especial o simplemente para personalizar un poquito más tu iPhone. Pues ya estarías ahorrando dinero, ya que todas estas están disponibles a través de una única suscripción a Setup Mobile. Vaya, que si quieres puedes descargar todo el catálogo que igualmente seguirás pagando el mismo precio. Así que si estáis dentro de la Unión Europea, os recomiendo un montón que probéis Setup Mobile en vuestro iPhone. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú mismo le puedas echar un vistazo. Así que visto esto, ahora ya deslizamos hacia abajo o si no, podemos también hacer clic en la X. La vista ahora mismo es así, ¿vale? Aquí arriba tenemos los álbumes que, bueno, os lo enseño, ¿vale? Para que veáis más o menos la nueva organización. Pero a partir de aquí, todo esto de aquí abajo es personalizable. Si deslizamos hacia abajo del todo, encontraremos este botón, Personalizar y Reordenar. Y si hacemos clic, podremos seleccionar qué queremos que se muestre en nuestra fototeca. Tenéis que entender que esta aplicación lo que quiere es que sea muy vuestra, ¿vale? Y lo podáis organizar como mejor os vaya a vosotros. Y si, por ejemplo, pues no quieres que se muestren los álbumes porque no los utilizas, pues los puedes quitar. Así es como yo la tengo para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, mira, las colecciones fijadas es algo que me ha gustado bastante. Os voy a dar un consejo porque es algo que me pasó a mí, ¿vale? Cuando lo instaléis, veréis que las colecciones fijadas están un poco desordenadas. Y a lo mejor os cuesta ver los favoritos, si es algo que utilizáis un montón. O también las capturas de pantalla, que es algo que os he comentado antes. Entonces, todo eso está dentro de colecciones fijadas. Pero esto también se puede personalizar. Simplemente le damos a modificar y aquí, de nuevo, podéis seleccionar pues qué queréis incluir en estas colecciones fijadas. O qué queréis quitar. En mi caso, por ejemplo, pues he quitado las selfies, las memorias o los guardados recientemente porque es algo que no utilizo. Pero sí que lo que he hecho es mover favoritos hacia arriba del todo porque es lo que más uso. Y también las capturas de pantalla para tenerlas localizadas, que también es de lo que más utilizo en el iPhone, ¿vale? Esto de aquí, de utilidades y tipos de contenido, esta organización es algo nuevo. Y os la quiero enseñar porque es, como dice su nombre, muy útil. Podemos interactuar con este menú de diferentes formas. O bien, dándole a utilidades al nombre y ahí se despliega. O si no, con nuestro dedo podemos deslizar para entrar en cualquiera de estas categorías, ¿vale? Hay cositas nuevas y es que ahora, como te estoy intentando decir, el iPhone intenta ser un poco más inteligente y detectar nuevas cosas. Como por ejemplo, las recetas o también ilustraciones, códigos QR, incluso hechos a mano. O yo que sé, hay muchísimas cosas, ¿vale? Así que si teníais algún álbum hecho por vosotros, por ejemplo, de tickets o de, yo que sé, ilustraciones, que sepáis que ahora podéis, si queréis borrarlo, porque literalmente ahora, haciendo clic en cualquiera de estas carpetas inteligentes ya creadas por tu iPhone, tenemos esa agrupación. Para quitarla, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado y eliminar de la carpeta, ¿vale? Nos decimos que sí y ahora esto se queda vacío y volvemos a tenerla fuera. Cuando quieras editar una foto, por ejemplo, esta de aquí, este es el nuevo diseño que aparece, ¿vale? Si lo que quieres es directamente solo ver la foto, haciendo clic en ella, se te pondrá en toda la pantalla. Y obviamente aquí podemos hacer lo típico de hacerlo grande y saldrá esta opción de recortar que vino con iOS 17. Si ahora vuelves a hacer clic, solo un clic, aparecerán las opciones que parecían antes, pero con la foto ampliada. Y si haces doble clic, volvemos a esa vista. Si no la has ampliado, por cierto, solamente es hacer un clic, ¿vale? En el caso de los vídeos, dos cositas. Lo primero es que el reproductor es en bucle, ¿vale? Es decir, cuando acaba el vídeo, vuelve a aparecer el vídeo. Y lo otro es que, como veis, esta línea de reproducción la han incorporado dentro del vídeo. Para mí es algo incómodo. Para mí no es una decisión muy acertada porque cuesta un poquito... ¿Veis que se ha reproducido otra vez? Cuesta un poquito localizarlo y poder moverlo exactamente en el sitio donde queramos dejarlo. Pero bueno, que sepáis que ahora se hace así. Entonces, vista todo esto como aplicación, voy a darte algunos truquitos que he ido detectando. Cuando entres en alguna colección fijada, por ejemplo en favoritos, verás que se muestra una enorme, que por cierto, va variando, ya lo ves. Y luego abajo, pues todo el catálogo de fotos que hayas añadido. Bueno, esto se puede quitar simplemente haciendo clic en los tres puntitos y ocultar preview. En mi caso, que lo tengo en inglés, ¿vale? Si hacemos clic, ahora sí tendremos pues como si fuera un álbum, ¿vale? Ahí tendremos las fotos. Esto ya a gustos. Dentro de álbumes, por ejemplo, esta de aquí, si mantienes pulsado, tenemos algunas opciones. Que por supuesto podemos encontrar igualmente en otros menús, pero yo les llamaría acciones rápidas. Dentro de estas opciones tendríamos el añadir fotos o si no, la que me gusta a mí, editar título y fotos. Y entraríamos en esta vista. Que hay cosas importantes. Lo primero es que podemos cambiar obviamente el título, añadir fotos en este icono azul o si no, editar la foto principal. Aquí está el truquito, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo decirle que la foto principal no sea esa, sino que sea este patito. ¿Para qué es la foto principal? Pues es esta fotito que aparece aquí como en la previsualización de ese álbum. Para los tiquismiquis como yo, que nos guste tener una estética bonita, esta opción creo que la vais a utilizar un montón. Esto que te voy a enseñar es súper útil, ¿vale? Yo utilizo un montón las carpetas, que por si alguien no lo sabe, se pueden crear tanto álbumes como carpetas. Esto no es nuevo. Yo, de hecho, por ejemplo, este verano para hacer el viaje que hicimos en familia, yo hice una carpeta que se llama Road Trip. Y ahí iba añadiendo ciertos álbumes, según el día que hacíamos fotos, pues ahí las ponía, ¿vale? Esto es súper útil. Entonces, lo que no te dejaba hacer antes de que ahora sí, menos mal, es que cuando tú creabas una carpeta, en esa carpeta tenías que poner álbumes nuevos. No te dejaba importar álbumes que ya hubieras hecho anteriormente. Por ejemplo, pues unas fotos de Albert, no las podía poner dentro de una carpeta llamada Albert, ¿vale? Entonces, ahora sí, y lo único que tenemos que hacer es seleccionar ese álbum, mantenerlo pulsado y con el dedo, ¿lo veis? Podemos moverlo, obviamente, organizar esto como nos guste. O si lo dejamos caer dentro de una carpeta, esperamos un poquito, ahí está. Se habrá metido dentro de una carpeta, lo cual esto, como digo, es súper útil. Y para finalizar, algo que os conté en el vídeo de iOS 18 y que si no has visto, te dejo por aquí en tarjetita, es que ahora podemos copiar las ediciones y seleccionar después qué ediciones queremos pegar en las fotos. Es decir, yo si ahora edito aquí la foto y le digo, mira, subir exposición y también la voy a recortar así, ¿vale? De esta manera, bueno, cuadrada para que se note, ¿vale? Ahora, cuando yo le doy a OK y le digo que me copie las ediciones, puedo seleccionar qué es lo que quiero que me copie, ¿vale? Pues el ajustar y el recortar. Esta opción de aquí, adaptativo, es algo nuevo y es que, como veis ahí, el iPhone va a detectar automáticamente ciertas características de las imágenes y, si es posible, adapta sus ajustes a la exposición y el balance de blancos percibidos. Así que, como digo y vuelvo a repetir, intenta ser más inteligente que nunca. Si hacemos clic y ahora voy a otra foto, como yo que sé, esta de aquí y le digo pegar ediciones, ahora veréis que lo ha adaptado, obviamente recortando donde estaba el sujeto. A esto me refiero cuando intenta ser más inteligente. Así que espero de verdad que te haya gustado un montón este vídeo, pero sobre todo que te haya ayudado. Al final te acabas acostumbrando con el tiempo, pero obviamente si sabes sacarle el máximo provecho a las cosas, a las aplicaciones, a la tecnología en general, pues oye, todo ayuda. Lo dicho, espero de verdad que os haya gustado mucho. Nos vemos mañana con otro vídeo. Pero bueno, ¿qué está pasando? Esta semana voy a intentar que sea vídeo diario porque hay demasiadas cosas que tengo que contaros. Están pasando tantas cosas en mi vida que de verdad no asimilo. Te prometo que te lo iré contando a lo largo de estos días. Pero para enterarte, obviamente tienes que suscribirte. Si no, aquí nadie se entera de nada. Te dejo por aquí este vídeo por si te apetece seguir viendo más vídeos de mi canal. Así que haciendo clic aquí entras y listo. Pero espera, antes de que hagas clic, recuerda que mañana tenemos una cita tú y yo para acabar ya por fin con todo el tema este de las actualizaciones. Y luego ya sé que te podré contar todo esto. Un besito muy fuerte. Adiós.